Escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Nochislán, de esta región de la Mixteca del Estado de Oaxaca. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Nochislán. El día de ayer terminamos una gira por 80 hospitales del IMSS-Bienestar. Terminamos en Tlaxiaco y ayer mismo por la tarde iniciamos una nueva gira por todo el país en Putla para reunirnos, así como lo estamos haciendo ahora, con los pueblos indígenas de México, los representantes de todas las culturas que hay en nuestro país. Próximo fin de semana voy a estar con los mayos, con los yaquis, y así vamos a estar reuniéndonos con todos los pueblos indígenas. Calculo que vamos a tener como 100 encuentros con representantes de las etnias y de las culturas originarias de México. Me da mucho gusto también estar en Nochislán y encontrarme con Salomón Nagmat, este señor que está aquí. Es un antropólogo de los precursores de los que iniciaron el programa de atención a los pueblos indígenas. desde hace muchos años me da mucho gusto verlo joven siempre ha sido lúcido e inteligente pero además lo veo fuerte físicamente. Les voy a contar una historia Salomón Nagmat era director director del Instituto Nacional Indigenista ocupaba un cargo importante y en 1972 hagan la cuenta llegó a Tabasco a mi tierra natal porque llevaba la misión de crear un centro coordinador indigenista como esta que atiende a la cultura mixtec chochotec allá es la cultura maya chontal y no había presencia de el gobierno para defender proteger ayudar a los pueblos indígenas es más hasta se negaba la existencia de los chontales fíjense siendo los pueblos originarios de Tabasco por el racismo que existía hasta se les negaba su presencia hay la anécdota de que cuando Salomón se entrevista con el gobernador de ese entonces el gobernador en esa actitud prepotente racista le comentó antropólogo pero si aquí no hay indígenas imagínense y Salomón le dijo pues está usted mal informado con todo respeto pero si los antiguos tabasqueños la verdad más íntima de Tabasco son los indígenas chontales mayas chontales y a pesar de ese rechazo esa actitud del gobernador se creó el centro coordinador indigenista en 1973 y cuatro años después 1977 yo terminé la escuela y regreso a mi estado y mi primer trabajo fue de director del Instituto Nacional Indigenista en ese centro coordinador que fundó Salomón Nangmar y esto fue importantísimo porque ahí yo que ya traía ideas en favor de la defensa de las causas del pueblo porque estudié en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM ahí ya terminé de formarme seis años trabajando en las comunidades indígenas y ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres por eso vengo a Nochislán a decirles tengan confianza vamos a atender a todos vamos a escuchar a todos vamos a respetar a todos pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres y las comunidades y los pueblos indígenas y nadie debe llamarse engaño o sorprenderse porque lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo no es que de repente surgió la idea de que ahora se va a atender primero a los pobres esto ha sido parte de nuestra convicción de nuestros principios de nuestros ideales tenemos aquí en Oaxaca pues esa ventaja que significan los pueblos que más que en ningún otro estado y es de los pueblos más avanzados en este asunto aquí en Oaxaca se han mantenido las costumbres las tradiciones las lenguas la organización social se ha fortalecido las culturas se han fortalecido las culturas ayer decía yo y esto es motivo para una investigación para un estudio que es difícil encontrar otro pueblo en el mundo con tanta cultura como la hay en los pueblos de Oaxaca en México porque conozco todo el país estoy seguro que no hay pueblos con más cultura que el de Oaxaca pero también en el mundo no sé si en Asia si en África desde luego no creo que en Europa y en otros países sin ofender a nadie haya la cultura que hay en los pueblos de Oaxaca esto debe de tenerse en cuenta a lo mejor ustedes lo ven como algo secundario pero no es importantísimo muy importante lo que han conservado lo que mantienen como organización social el que haya 417 municipios de usos y costumbres eso es muy importante de los 570 municipios de Oaxaca 417 de usos y costumbres que significa esto que hay una democracia comunitaria que es la asamblea la que decide la que manda que en los pueblos donde hay estos gobiernos ni cobran las autoridades es servicio empiezan como topiles y ahí van ascendiendo y se llenan de orgullo cuando terminan como consejeros como miembros de los consejos de los ancianos respetables y puede estar un una persona en Nesa o en Los Ángeles o en Nueva York y le toca dar servicio y tiene que dar el servicio en su comunidad eso no se ve en ninguna parte no se ve en los pueblos con esa organización la politiquería que hay en lo que se llaman los gobiernos de régimen de partido muy pomposamente ahí tienen que hacer labor propaganda ahí andan haciéndole la barba a la gente abrazando para ser candidatos como es en los municipios de usos y costumbres ahí el que empieza con esas payasadas no sale lo que diga mi dedito y luego todo lo que hacen con el tequio la mayor parte de las obras en los municipios hechas con el trabajo comunitario con ayuda mutua eso es excepcional y se protege la naturaleza y se protege a los niños y se protege a los ancianos y hay respeto y hay honestidad en el manejo de el presupuesto si pueden darse excepciones de que alguien se eche a perder empiece a robar o le empiecen a crecer las uñas pero de inmediato los ponen en su lugar los mismos pueblos eso es una gran ventaja ustedes saben que por ese sistema de gobierno comunitario por esa cultura yo di la instrucción para que los caminos de Oaxaca se construyan con la participación de los gobiernos de usos y costumbres ya ya no va a ser por las dependencias que baje el dinero desde dependencias del gobierno federal gobierno del estado ¿por qué? ¿por qué? se roban el dinero se lo clavan no llega el apoyo ¿saben qué decían? que no tenían los pueblos y sus autoridades capacidad técnica para hacer un camino como si fuese mucha ciencia construir un camino de concreto que lo que se requiere nada más es un revolvedor así mezcla y hacerlo bien ¿quiénes son los mejores constructores que hay en el mundo? los trabajadores de la construcción de Oaxaca que están allá en Nueva York y en el extranjero ¿quiénes hicieron Montalbán? Mitla pues los antepasados de ustedes grandes constructores por eso se decidió entregar los apoyos para la construcción de caminos tenemos cerca de 50 caminos en Oaxaca 50 frentes y van a abrirse 50 más porque tengo el compromiso de que al término de el gobierno que represento van a quedar pavimentados con concreto todos los caminos que conducen a las cabeceras municipales de Oaxaca ese es mi compromiso y nos vamos a hacer ya este año antes de que termine 2019 vamos a estar ya con cerca de 100 frentes son como 280 caminos para tener pavimento de concreto a todas las cabeceras municipales lo vamos a lograr ¿saben ustedes que nos lleva tiempo nos ha costado aplicar esta estrategia porque no estaba contemplada decían que no era posible bajar así los recursos no lo permitían las normas nada de eso ahora se está ajustando todo todo el marco legal para que se puedan entregar de manera directa los apoyos a los gobiernos municipales también mañana vamos a hacer lo mismo con las escuelas hay 12 mil escuelas en Oaxaca aproximadamente de preescolar primaria y secundaria 12 mil cada escuela va a tener su presupuesto y ese dinero va a llegar desde la tesorería de la federación a la sociedad de padres de familia para que en asamblea los padres de familia decidan que van a hacer con ese presupuesto en que se va a utilizar en ampliar aulas en mejorar las aulas en que estén bien todas las escuelas de Oaxaca mañana vamos a empezar a entregar ya los cheques de la federación estamos invitando a todas las autoridades a todos los presidentes municipales y aquí también aprovecho abro un paréntesis para decirle que todo esto lo estamos haciendo en coordinación con el gobernador de Oaxaca y que estamos trabajando de manera conjunta en armonía y de manera respetuosa yo les digo de que ya hay que dejar de pelearnos tenemos que unirnos la patria es primero que ganamos con estarnos peleando nada si queremos pelearnos pues ya van a venir de nuevo las elecciones ya cuando vengan las elecciones cada quien agarra su partido y a pelearnos y eso de manera respetuosa sin que haya confrontación sin que haya violencia pero acuérdense partido es una parte gobierno es todo no nos podemos estar separando no podemos apostar a estar desunidos cuando se requiere que todas las autoridades estemos trabajando en un mismo sentido y mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso y no soy barbero no soy lambiscón es que puedo decir que Alejandro Murat se ha portado al 100 con nosotros y saben además que respeto mucho a los que no piensan igual porque nosotros estamos construyendo una verdadera democracia no una dictadura en la dictadura hay pensamiento único la democracia tiene que haber diversidad y se tiene que garantizar el derecho a disentir las libertades pero bueno ya dije lo que pensaba cierro el paréntesis para comentarles de que vamos a seguir apoyando a todos los pueblos ya está llegando el apoyo para los adultos mayores en el caso de los pueblos indígenas es a partir de los 65 años en pueblos mestizos o no indígenas es a partir de los 68 años eso se tiene que tener presente a partir de los 65 años en pueblos indígenas se recibe la pensión es un derecho ya no mil 160 pesos sino dos mil 550 pesos y va a ir aumentando cuando menos como aumente la inflación para que no se quede en los dos mil 550 pesos siempre va a ir actualizándose ya el año que viene dos mil veinte ya viene con la inflación ya se está entregando a todos los pueblos y de manera directa también esto quiero aprovechar para aclararlo ya no se va a entregar nada a través de intermediarios aquí sí que van a pagar justos por pecadores porque habían abusado llevaban solicitudes las organizaciones a la secretaría de agricultura a la antigua secretaría de desarrollo social les daban el dinero y no llegaba el apoyo a la gente o llegaba incompleto con moche con piquete de ojo ya eso se acabó ahora todo el apoyo personalizado le tiene que llegar al adulto mayor con su tarjeta a la niña al niño con discapacidad ya sea a su papá a su mamá su tarjeta de manera directa las becas de manera directa se van a entregar los apoyos para el campo de manera directa las tandas para el bienestar de manera directa nada de que yo soy de la organización y lo digo con respeto Emiliano Zapata independiente me das a mí el dinero y yo lo voy a repartir a la gente no primo hermano ya eso ya se acabó así no va a ser la cosa y vamos a apoyar que no falte nada en las comunidades hasta el día de hoy están recibiendo apoyo de manera directa alrededor de 20 millones de mexicanos 20 millones de mexicanos esto significa que de cada 10 domicilios cada 10 familias cada 10 hogares a nivel nacional en 5 está llegando cuando menos un apoyo de los programas de bienestar pero ya en las comunidades indígenas en los pueblos indígenas de cada 10 hogares 9 están recibiendo algún apoyo y estoy comprometido a que de 10 hogares indígenas 10 apoyos es decir todos van a recibir aunque sea un programa de bienestar y en algunos casos en muchos casos dos o tres porque repito se está dando preferencia en los hechos a la gente humilde a la gente pobre nada más en becas son casi 11 millones de becas para todo el país y los estudiantes pobres son los que van a recibir más apoyo en becas de preescolar primaria secundaria ya en el caso de la preparatoria es universal es decir todos los que estudien nivel medio superior tienen el derecho a su beca 1.600 pesos bimestrales los que estudien en la universidad que estén en el nivel superior de familias indígenas todos los que estén estudiando en el nivel superior nivel universitario 2.400 pesos mensuales de beca para que terminen su carrera y los que no están estudiando y no tienen empleo los jóvenes están siendo contratados para que trabajen en talleres en las artesanías en empresas como aprendices y se les está pagando un sueldo de 3.600 pesos mensuales también aquí se habló de ese programa vamos en Oaxaca a aplicar el programa Sembrando Vida vamos a sembrar a rehabilitar en las zonas eh áridas de menos eh productividad de menos fertilidad como en esta región vamos a sembrar en todo Oaxaca 75.000 hectáreas y estamos pensando con esas 75.000 hectáreas dar empleo a 30.000 sembradores 30.000 no empleo eh temporal permanente para que el hijo del comunero el hijo del ejidatario el hijo del pequeño propietario tenga asegurado su jornal mes con mes y se dedique nada más a cultivar la tierra a sembrar la tierra todo el gobierno mientras yo esté hasta el final del gobierno que es 2024 se va a mantener ese programa vamos a entregar 5.000 pesos mensuales de jornal se van a entregar 4.500 directo quedan 500 de ahorro para que cuando termine el programa en 2024 todavía con los ahorros le puedan seguir un año más extenderlo un año más esto va a ayudar mucho para que no haya tanta migración queremos que la migración sea opcional que el que quiera irse se vaya por gusto no por necesidad eso es lo que estamos buscando que haya trabajo en los pueblos en las comunidades y vamos a seguir actuando también con respeto a los derechos humanos como lo decía aquí Adelfo nunca más lo de Nochistlán fíjense a tres años todavía se recuerda hay víctimas a todos ellos se les va a apoyar ya di la instrucción de que se apoye a todas las víctimas y se va a cumplir miren hay cosas que tardan porque les voy a contar algo que ustedes lo saben pero a veces se olvida el gobierno que nos dejaron es como un elefante echado reumático y mañoso entonces primero hay que pararlo y luego hay que empezar a empujar les decía yo lo de la construcción de los caminos ni siquiera estaba permitido no hay norma para eso fue así porque se decidió se hace porque se hace y me canso canso por eso tardan en hacerse las cosas pero ya está empezando a caminar el elefante y me van ustedes a apoyar vamos a empujar entre todos ese elefante que camine porque el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo el gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo el robo para beneficio de una minoría no les importaba el pueblo ahora es distinto y por eso nos cuesta trabajo pero la justicia tarda pero llega cuando hay voluntad cuando hay decisión y en el caso de Nostitlán no se van a repetir actos de represión en ninguna circunstancia nosotros estamos aplicando una política distinta nosotros estamos absolutamente convencidos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia que no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien esa es nuestra filosofía nuestra doctrina hace dos días el jueves una situación complicada en Culiacán Sinaloa y se tomó una decisión acertada los partidarios del uso de la fuerza para querer resolver todo pues dicen que fue incorrecto pero estaban de por medio las vidas de muchos civiles ciudadanos inocentes saben que no estaría yo como estoy ahora y como están en Culiacán y como estamos en el pueblo de México todos los mexicanos no estaríamos con esta tranquilidad espiritual porque quien sabe cuantos hubiesen perdido la vida el jueves por eso apoyé y respaldé la decisión que tomó el Gabinete de Seguridad Pública no es a ver ahí están unos alborotadores o unos delincuentes y a mandar la policía y a mandar el ejército y a usar la fuerza y a reprimir no no somos dictadores no somos tiranos nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos los seres humanos y se puede lograr así la paz hoy se lo manifesté así antes de salir de Oaxaca habló el presidente Donald Trump me buscó desde ayer pero estaba allá por Putla y no podía yo comunicarme ese es un problema que tenemos que vamos a resolver porque va a haber internet en todos los pueblos que pasa que no se puede uno comunicar nada más en la cabecera municipal ya se sale de la cabecera municipal ya no hay señal entonces eso lo vamos a resolver cada pueblo va a tener la posibilidad de comunicarse con telefonía móvil y con internet y en escuelas en los hospitales en las plazas públicas va a haber internet gratuito para todos ese es un plan que tenemos bueno pues ya hoy ya pude hablar con él y le agradecí por su llamada y le agradezco sobre todo por el respeto a nuestra soberanía porque estos asuntos por delicados que sean los tenemos que resolver de manera soberana y de manera independiente los mexicanos así como respetamos la soberanía de otros pueblos de otras naciones nosotros queremos que se respete la independencia de México la soberanía de nuestra patria y le agradecí su gesto de hablar pero al mismo tiempo le expliqué de que estaban en riesgo muchas vidas muchos ciudadanos porque me informaron de cómo estaba la situación y por eso apoyé la decisión que tomaron de parar todas las acciones y siempre vamos a actuar así quiero también aprovechar para enviar desde Nochislá un saludo respetuoso un abrazo a todos los soldados de México que han sabido actuar con responsabilidad ayer también les mandé un recado a los soldados de México con una frase de el general Felipe Ángeles que fue artillero el brazo derecho en la revolución de Francisco Villa ese general bien preparado en asuntos militares era al mismo tiempo un humanista fíjense que cuando Porfirio Díaz cuando Huerta mandaron a perseguir y a reprimir a los zapatistas a generales muy malvados represores que llegaban cuando Porfirio Díaz pues estuvo Huerta y llegaban los pueblos de Morelos y arrasaban los pueblos los quemaban este como represalia porque los pueblos respaldaban a Emiliano Zapata cuando le toca a a este general Felipe Ángeles que lo mandan no hace eso respeta a los pueblos entonces cuando triunfa la revolución él es llamado por Madero por el apóstol de la democracia para que protegiera a Madero y los zapatistas siempre le tuvieron consideración al general Ángeles a pesar de que lo habían mandado a combatirlos porque no era sanguinario porque era un general humanista nosotros nunca vamos a olvidar que los soldados son pueblo uniformado quienes son los soldados son hijos de campesinos hijos de obreros hijos de comerciantes son del pueblo y ahora ellos nos están ayudando y estoy seguro que están contentos porque antes les daban órdenes para reprimir al pueblo ahora el comandante supremo de las fuerzas armadas el presidente de México nunca le va a dar la orden al ejército de reprimir al pueblo no vamos a enfrentar a hermanos con hermanos vamos a seguir adelante vamos a apoyar a todos los pueblos y vamos a ir avanzando yo voy a estar recorriendo los pueblos de la mixteca siempre voy a estar visitándoles no me hallo allá en la ciudad de México estoy acostumbrado a estar recorriendo los pueblos y vamos a estar viendo cómo avanzan los programas personalmente evaluando y si ya hay siete caminos iniciados aquí en esta región que se amplíe a más todos los que se necesiten y es entregar los fondos entregar los recursos a las autoridades para hacer las obras mañana a las once de la mañana en Oaxaca en la plaza de la danza vamos a empezar les decía yo a entregar ya todos los apoyos para las escuelas están invitadas las autoridades de usos y costumbres todos los presidentes municipales y no quiero que se malinterprete no porque esté yo hablando de las autoridades de usos y costumbres quiera decir que estoy en contra de los presidentes municipales del régimen de partido no no estoy nada más destacando la importancia que tienen mantener las culturas porque antes se pensaba que eso era un atraso no la cultura es lo más importante en la vida por la cultura es que podemos resistir todo sequías inundaciones temblores malos gobiernos corrupción eso es lo que siempre ha sacado México adelante la cultura nos ha salvado siempre y no confundir también cultura con educación la educación es lo que se aprende es una técnica de una u otra forma la cultura es lo que viene de lejos lo que se hereda en generación tras generación eso es lo que hay mucho aquí en Oaxaca entonces eso era lo que quería destacar por eso es muy importante el programa de reforzamiento de las tradiciones de las costumbres de la lengua sentirse orgullosos no 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 despreciar las culturas el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va esta intervención es un homenaje a las culturas de Oaxaca es felicitarles por mantener sus usos y costumbres es felicitarles por mantener su organización social la ayuda mutua el tequio esto es único en el país y en el mundo por eso digo que viva Nochistlán que viva la cultura chocholteca que viva la gran cultura mixteca que viva Oaxaca viva México viva México viva México